Hola, buenos días, soy Alejandro Vega Pintana, criador de la raza del perro Pastor Garafiano en la isla de Gran Canaria. Ahora mismo estamos con un criador como es Alejandro Vega, que vive en la isla de Gran Canaria, pero es un criador especializado en perros Pastor Garafiano, una raza canaria que él bien ha querido desde hace bastantes años ir de alguna forma prestándole una especial atención y llegando a conseguir lo que veremos en esta entrevista. Yo me gustaría, Alejandro, que de alguna manera explicaras cómo empieza tu historia con respecto a los perros del Pastor Garafiano. Bueno, mi historia viene de hace más de dos años, cuando mi padre en Padescanse tenía su pequeño ganado aquí en la medallía de Gran Canaria. Bueno, por lazo del destino a alguien le venenó a su perro que tenía de pastoreo, y uno decidimos regalarle un perro para... Para cuidar el ganado, en este caso. Para cuidar el ganado y viendo lo que tiene que hacer, Bueno, ahí estamos, ahí empezamos, luego le regalaron otra hembrita, y ahí empezó todo, y bueno, un cañopito. Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo, no lo estamos viendo bien todavía, pero en breves instantes vamos a tener delante de nosotros una camada de todas las edades. Padre, hijo, abuelo, bisaguelo, tenemos aquí una gran familia del Pastor Garafiano y en la isla de Gran Canaria. Y recalcamos esto, porque, lógicamente, para aquel que nos esté escogiendo más allá de nuestra frontera, tenemos que explicar que el Pastor Garafiano es un perro de pastoreo, de origen de la isla de La Palma. Es precisamente el municipio de Garafiano, del cual ha cogido su nombre, con otras especificaciones técnicas que también tiene, en las que no vamos a entrar ahora, porque hoy vamos a hablar de esa labor que hace Alejandro con respecto a esta raza, y es criarlo con especial mismo, cuidando el más mínimo detalle. Tú hablabas antes de que empezaba tu historia por casualidad de la vida, a raíz de que tu padre perdía un perro en extrañas circunstancias, y le regalan uno por casualidad. ¿Pero qué viste tú en aquel primer perro, que te llamó tanta la atención, que hoy nos vas a demostrar que eres el mejor criador de perros de toda ganancia? Lo que le iba a mostrar, bueno, aparte de las cualidades para el ganado, que gracias por mi trabajo. Y gracias a la vida no puedo seguir, pues no vamos a bajar mucho tiempo en lo que es el David, pero sí intento de enfocar el Garafiano hacia el pastoreo, que nunca se pierda lo que es la funcionalidad super. Hay una cosa importante, ahora mismo, dentro de un momento enseñaremos este criadero que él ha ido haciendo con mucho mimo, además, como decíamos al principio, y estamos viendo a nuestras espaldas, a la espalda de Alejandro precisamente, pues ese número de esta raza de pastor, número importantísimo en toda Canaria. ¿Hay un criadero tan importante como este en toda Canaria, Alejandro? Que yo tenga constancia, no. Que yo tenga constancia de un criadero, con tantos ejemplares y de tantas diferentes edades, no tengo constancia. Sobre todo, sobre todo hay una cosa que queremos que nuestros espectadores vean, y es ese especial mimo que él emplea para el cuidado de esta raza. Está prácticamente incrustado en un paisaje natural dentro del municipio de Guía, en el pago de casas de Aguilar, y vemos que están, pues como decía, incrustados, metidos dentro del propio paisaje. Has hecho un criadero en el que has tenido en cuenta hasta las horas de sol y sombra que puede tener cada uno de los animales. Sí, yo he tenido, he tenido en cuenta, me he pasado para ser el criadero, gracias también a varias personas que no voy a nombrar ahora, porque, ¿eh? Hemos pasado mucho tiempo, demasiado para mi gusto, en buscar las mismas horas de sol a un lado de las perreras por la tarde que al otro por la mañana. Tienen las mismas horas de sol, tienen tres horas de sol cada perrera por la mañana que por la tarde. Ahora mismo, ¿qué estamos apreciando aquí? Ahora mismo tienes una zona de suelta para que ellos, de alguna manera, pues, hagan su ejercicio físico, que también les hace falta, tanto abuelos, padres, hijos, en diferentes camadas. Estamos viendo aquí, tan cerca como que dentro de lo que cabe, tendríamos que estar orgullosos todos los canarios de ver, pues, ese especial esmero que ha empleado este cuidador para tener camadas en todos los tamaños. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro ahora mismo, Alejandro? Bueno, aquí tenemos el perro negro ese que está ahí. Yo quiero que nuestros espectadores vean, aparte del mismo que decíamos que emplea este criador, que vean la corpulencia, el carácter, diríamos, y la planta que puede tener un animal de este tipo. Estamos hablando de que ese perro que tenemos y perra que tenemos al fondo esas dos unidades son prácticamente los mayores de este criadero. El perro negro este que está echado aquí, el tercero que está aquí, ese es el mayor que hay aquí dentro del criadero. Ese perro va a cumplir 8 años el año que viene y es el mayor. Después sigue la niña de la casa, la casa de la niña de la casa, que es hija de él, precisamente. Estamos viendo que, precisamente, es una cosa que queremos que observen nuestros espectadores ahora mismo y es que no tiene una especial corpulencia. Quizás es la dueña de la casa, pero es quizás una de las más pequeñas en tamaño. ¿Aquí qué se mira ante todo, Alejandro? En mi caso, en particular, y no me escondo para decirlo, porque a mí, cuando yo empecé, los perros se me estaban yendo de lo que llamamos el estándar de la raza. Se me estaban yendo mucho en altura. Se me estaban yendo en altura. Y el afiano no es un perro grande. No es un perro alto, un perro fuerte, pero es un perro grande. Ese perro que está ahí en el centro ahora, ese perro es un poco alto para el estándar de la raza. ¿Quiere decir todo esto que, como todas las razas, tienen que tener un estándar, que se cumple un estándar, y tú has ido afinando cada vez más esta raza y lo que tú has visto en aquellos primeros pasos de hace unos cuantos años ya, pues ha ido afinando totalmente. ¿Y qué crees tú que hay desde aquel perro, el mayor que tienes aquí, que está ahora al lado de ese...? El padre-hijo. El padre-hijo, exactamente. ¿Qué crees tú que has ido afinando desde el padre hasta ahora lo que tienes con su hijo delante? Pues... El carácter... El carácter, la morfología. La verdad que he cambiado, ¿sabes? Me he acercado más a lo que pide el estándar. Como un novato que era cuando empecé, y creo que nadie empieza sabiendo, pues se cometen unos fallos. Que a lo largo de los años intentan mejorarlo. Nunca mejorará, porque el perro perfecto no existe. Pero siempre intentan acercarte lo más posible al estándar y a la pureza de la raza. Intentar mejorar lo que ella tiene. Como decíamos al principio también, Alejandro, con ese especial mismo que prácticamente todos los criadores tienen para con sus animales, el verlos metidos aquí, medios incrustados, en medio de este paisaje de Casas Aguilar, tenemos también al lado, y esto tenemos que decirlo también, esto es un, diríamos, un espacio que está delimitado muy bien por todos sus extremos, pero además está declarado como criadero y como núcleo zoológico en este caso, ¿no? Sí, ahora como núcleo zoológico llevamos varios años. Varios años porque siempre hemos trabajado, intentamos trabajar dentro de la ley. Nadie sabe, ¿sabes? Creo que todo el mundo sabe que si tienes animales, intenta molestar lo menos posible a los vecinos, y siempre estando dentro del amparo de la ley. Y como criadero, como criadero de oligarafiano, ahora lo veremos cuando pasemos dentro de la oficina. Creo que está desde hace 8 años que estoy como criadero de pastores oligarafianos. Criadores especializados para esta raza, que de alguna manera, sobre todo los datos generales, para esa gente que está viéndonos ahora mismo y no entiende del pastor grafiano, ¿cuáles son los rasgos generales? Es decir, ¿qué es lo que tú irías, de alguna forma, explicando para que alguien cuando vea un perro de estos en cualquier sitio de nuestros campos, sobre todo porque es un perro de pastoreo prácticamente, luego hablaremos de los hábitos que tienen los propios animales, pero cuando alguien vaya por ahí, por esas carreteras, por esos mundos de Dios, y vea un perro de este tipo, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo lo diferenciarías tú? Vamos a ver, ya que está la perra de pie, la cola bastante poblada, bastante poblada en pelo, lo que son los cuartos traseros, que se llaman... Las extremidades anteriores, en este caso... Las traseras, ves que tiene bastante pelo en lo que son las dos nalgas, a ver, no me acuerdo, eso es una característica también del grafiano, que tenga la perra de pie, la grupa más alta que la gru, o un perro de... De montaña, más o menos, de pastoreo de montaña. De pastoreo en ladera. Para que tengan mayores... No nos podemos olvidar que es un perro de la palma, y la palma tiene mucho barranco y mucha ladera. Es decir que el perro realmente, su estándar está, diríamos, guiado, de una manera que quizás, como su propio nombre indica, la isla de la palma, la zona de grafía, es un terreno muy montañoso, boscoso además, y que tiene que tener esas partes, esas extremidades delanteras, de alguna forma más fuertes, y con esa grupa un poquito más elevada, ¿no? Sí, sí, es un perro fuerte, un perro... No es un perro muy alto, que no es un perro muy alto, pero sí es un perro fuerte, un perro que tiene que aguantar, trabajando con el ganado, el tiempo que esté el ganado suelto, ¿sabes? ¿Cómo pruebas, Alejandro, esas pruebas de actitud para si el animal tiene hábitos de pastoreo, en este caso? Tengo la fortuna, la suerte, de contar con la ganadería de mi hermano, que tú estás dentro de... Bueno, el criadero está y que tú estás dentro de la... ¿De la propia finca donde...? De la propia finca donde mi hermano... Todo esto que estamos diciendo lo vamos a acercar, porque además tenemos que decir que en su familia hay uno de los bolleros más experimentados casi de Canarias, habiéndose llevado muchísimos premios en diferentes temporadas, como es tu hermano Víctor, en este caso. Sí, entonces tengo la suerte y el primero de contar con mi hermano, que es el que sigue la tradición de mi padre en paz descanse. Entonces, cada vez que queremos que él le queremos poco va a un perro, pues soltamos las cablas. Ahí se ve... Este es el campo donde... donde ensayamos con... con los perros. Todos los perros, no... como todo en la vida, todos los perros no valen para... no valen para el ganado, ni tampoco todos los perros, sirven para... para las exposiciones. A mí, yo siempre lo que voy buscando, que es un... Diríamos una mezcla... Sí, yo voy buscando el equilibrio entre funcionalidad y exposición. Que nunca la... que nunca la exposición se anteponga a lo que es la funcionalidad. Diríamos que quieres guardar el origen de esa raza pastora, que es lo que lo define precisamente como pastor garafiano. Hay una cosa importante. Ahora mismo tú estabas diciendo que bajo un profundo estudio en su momento para elegir el lugar de este criadero, pues se somete a diferentes estudios de... incluso de... de la climatología de este... de este lugar. Estamos en una zona alta, casi de medianía del municipio de Santa María de Guía, en este caso, Casa de Aguilar. y esto, pues, tiene parte del año que es frío y una otra parte del año dentro de este valle donde está, pues tiene ciertos días o cierto tiempo con alta... con una temperatura un poquito más alta. Se ha logrado, se ha logrado y tenemos que... desde aquí lo vamos a ver. Si le damos la espalda a lo que estamos viendo ahora, que es donde los perros entrenan, diríamos, ese espacio amplio para el entrenamiento propio de un animal como este para que no se anquilosen sus extremidades o tenga problemas en el futuro. Pero ahora mismo tenemos aquí a nuestra espalda, como ustedes irán viendo, un criadero en el que él, por eso hablaba de la sombra, y es... vamos a verlo totalmente al revés. A nuestra espalda se encuentra en la zona donde están sueltos ellos ahora mismo. Y aquí tenemos a izquierda y derecha diferentes habitáculos que están preparados para que mediodía tenga sombra una parte y mediodía otra. Quiere decir que hasta para el secado de los suelos y demás, ahora mismo estamos en el pleno mediodía y las dos partes tienen sombra, con lo cual las altas temperaturas se evitan, por eso del bienestar animal además, que es una cosa que como criador se tiene que tener en cuenta. Y son perreras altas donde... Donde corre el aire, exactamente. Hay una ventilación porque también tenemos que decir que está abierto al norte de la isla que es la parte predominante de los vientos para que no le dé directamente pero sí que hay esa ventilación, Alejandro. Aquí mismo esta perrera misma lo podemos ver. Estamos en pleno mediodía ya está caminando el sol cuando el sol llegue aquí está en el pasillo. Yo imagino que lo expliques de nuevo para que la gente se dé cuenta del detalle de todos los detalles que hay que tener en cuenta para un criadero de este tipo de cualquier animal pero hoy fíjense con qué mismo lo hace un criador que ha tenido en cuenta que el sol esté presente sí, pero discretamente. Aquí en esta perrera lo podemos observar. Ahora mismo el sol estamos casi cayendo en el mediodía. Está el sol caminando y esa perrera tiene tres puertos de perrera con sombra. Caminará el sol en pleno mediodía. Estará en el centro en el pasillo en el pasillo y por la tarde ya caminará y llegará hasta la mitad de la perrera. Quiere decir que tiene sol y sombra solamente a mitad para que el animal en cualquier momento se pueda refugiar del sol y que tenga esa sombra prevista. Y si quiere coger el sol pues que también lo tenga. Siempre verá media perrera con sombra ¿Qué ingredientes tiene que tener un criador para sacar sobre todo unos buenos ejemplares? porque esto Alejandro esto es un estilo de vida. Tú tienes cierta parte de tu tiempo de tiempo libre después de tu trabajo que empleas y muy importante para que esto ahora está en plena diríamos afinamiento de las instalaciones pero una vez estén terminadas ¿Cuántas horas al día le empleas a todo esto? Yo quiero recalcar que esto es mi hobby yo no me dedico no me dedico o sea o sea o sea ni la gente a perros este es mi hobby como hobby tiene su gasto y también tienes que buscar unos beneficios para cubrir su gasto yo trabajo en una almacén de plata a ver yo trabajo en una almacén de 7 a 3 de 7 de la mañana a 3 de la tarde con los luego voy a almuerzo y desde las 3 de la tarde ahora que los días son grandes hasta las 10 de la noche me puedo pasar aquí limpiando siempre buscando alguna terminación en la perrena un mantenimiento pero eso sí 6-7 horas no te las quita nadie de irlo también está con gusto no pica y esto es lo que yo he decidido hay una cosa importante Alejandro primero te tiene que gustar segundo tienes que quererlos mucho tercero hay que emplear un gran mimo como decíamos al principio luego tener unas buenas instalaciones como es el caso hemos visto te hemos escuchado explicar el tiempo que has perdido simplemente estudiando las zonas de sombra el viento predominante para su ventilación una serie de detalles que quizás alguien que empiece de nuevo pues le pueden ayudar para elegir el terreno o la instalación como la quiera tener yo hay una cosa que también se suele dar y bueno queremos que que se pare ahí en el sitio Alejandro que como ha tenido todo esto en cuenta vemos a izquierda derecha una serie de de perreras que en este caso son 5 por cada lado tenemos 10 perreras en las que como como clasificas tú los animales aquí dentro en un momento dado yo lo que he asistido que aquí siempre los mayos están solos cada uno su perreo y después va buscando los dos perros se lleven bien es verdad que ahora mismo tengo muchos perros para instalaciones es verdad que tengo dos camadas entonces hay muchos perros para la instalación pero yo lo que he asistido es que los mayos van solos los mayos no se juntan uno con otro y las hembras que ahí siempre están de dos en dos hay que mirar también que las perreras tienen dos metros y medio de ancho por dos metros de calco al revés dos metros y medio de largo por dos metros de ancho quiere decir que hay una comunidad una comodidad total donde también tiene el servicio de comida y agua incorporada a cada una de ellas el agua me dieron la opción de ponerle perreros automáticos pero yo los perreros automáticos para mí no me gusta no me gusta porque yo vengo todos los días se rompe cualquier boya de los sistemas del perro automático y no se queda ese perro solo sin agua se quedan todas las perreras sin agua entonces yo bajo mi punto de vista hay una cosa que tengo mira mis perros tienen 20 mil de agua cada perrera yo vengo todos los días todos los días se llena su agua y todas las semanas todos los sábados todos los domingos se vuelve el tiempo se sacan todos los callados se les impretan se lavan y se les vuelve a poner agua como estamos viendo al fondo tenemos la parte donde están sueltos los animales ¿cuántas horas al día le das de suelto en ese vallado que tiene habilitado para que ellos hagan sus ejercicios? de luna a viernes de luna a viernes suelen estar entre hora y media y dos horas por el tiempo de trabajo y vengo para arriba hora y media dos horas dos horas y media según el tiempo yo también limpiar limpiar y acondicionar a todas las perreras el fin de semana como todo un buen día estamos a simple a simple toque de silbo como habrán visto nuestros televidentes hemos visto que acuden todos a ese vallado a la orilla que da para por la parte de la perrera a la más mínima seña ¿son obedientes? ¿es una raza de perros obedientes? ¿o suelen ser duros para enseñar? una raza de perros muy inteligente muy inteligente para lo bueno y muy inteligente para lo malo siempre tienen que estar encima de ellos intentándolo regir oye pero una vez que lo aprenden ¿qué es lo que resulta más difícil enseñar a un perro de esta raza? no tiene ninguna asignatura que le cueste un poquito más como a nosotros los humanos las matemáticas o alguna cosa de ese tipo así a estas personas se les da mejor una cosa que la otra eso es lo que hablábamos antes hay perros que se deja el puesto y entra el sol y otros que le cuesta un poco más pero con el tiempo ¿es un perro en este caso sociable? ¿quiere decir que lo sacas a la calle en esas exposiciones a las que tú acudes por toda Canarias? imagino que también a nivel nacional has competido con esta raza vamos a hablar de todas las criaturas para que no se sientan ninguno de alguna forma olvidado si nos explicas lo que tenemos al frente ahí al fondo en esa zona de entrenamiento podríamos decir el cancha de entrenamiento ¿qué tenemos? de mayor a menor ¿qué es lo que tenemos ahora mismo ahí dentro? estamos hablando de casi 20 unidades o más de 20 unidades hay unos 20 perros entre grandes y chicos hay unos 20 perros aquí en casa ¿y cómo explicarías a esta familia tan grande y ya tan extensa? una locura bueno ¿tienes padres madres abuelos? ¿cuántas madres tenemos? ¿cuántos padres? ¿cuántos? aquí hay mayores mayores productores hay tres ahora mismo en casa hay tres son dos detallidos de fuera y uno ha sido detallados aquí en casa madre hay dos otros la familia la familia se ha ido haciendo numerosa ya ahora solo van te cuesta sabes lo que tiene sabes todos sus nombres pero ya te cuesta decir pues hay tanto y tanto sé que cayerros hay nueve ¿cayerros nuevos de qué edad más o menos? pues los más viejitos nacieron el 20 el 8 de enero este año y la otra camada nació el el 28 de enero parece que se han quedado callados Alejandro vamos a comprobar vamos a acercarnos de nuevo a a esa a esa puerta de entrada diríamos los habitáculos de esta de este criadero la propia perrera y al simple silbo como hicimos antes acérquese nos acerque vamos a acercarnos total a esa valla para que vean nuestros televidentes fíjense ustedes que preciosidad y como como acuden a la simple llamada y a ver vemos que se nos mezcla alguien aparece aquí de incógnito ¿qué es lo que tenemos en medio de todo esto? en casa nosotros nos dedicamos me gusta también son todas razas autóctomas y ahora estoy echando una mano a unos compañeros a sacar el podenco enano del hierro adelante podenco enano del hierro lo estamos viendo aquí en pantalla ahora mismo fíjense que es un perro prácticamente para un uso de perro de casa en este caso lo tenemos aquí al lado lo tenemos aquí al lado y pues es una belleza pues también una belleza natural y peculiar de la isla del hierro ¿no? sí de la isla del hierro estamos el podenco enano del hierro estamos hablando de dos razas que él aquí dentro quiere decir esto tenemos dos razas distintas ¿tienen buen humor? ¿tienen se comportan ¿tienen alguna posición alguna vez más agresiva que otra? ¿o es un perro con buen humor general? el podenco enano suele ser un perro bastante tranquilo hay cuatro más de suerte que se agrapearon y el poder goreando todo el mundo siempre hay como en es decir de vez en cuando nos podemos encontrar con algún pleito entre ellos que lo arreglan ellos mismos y a veces tengo que entrar yo arreglarlo pero normalmente están ahora vamos a entrar vamos a entrar estamos hablando de la conservación de una raza hemos hablado hasta aquí de la conservación de una raza de de unas instalaciones de un sitio donde precisamente se ha escogido pues esa zona para encastrar este criadero esta perrera en un ambiente natural sin molestias como bien explicaba a los propios vecinos se encuentra pues al lado también de otra instalación canadera en este caso de vacas y cabras también que conserva nuestra raza canaria de vaca basta en este caso de la isla de Gran Canaria y de nuestras cabras las cabras que él también emplea y como bien explicó para de alguna forma ver por la actitud que pueda tener esta raza con respecto al pastoreo y ahora vamos a hablar vamos a hablar vamos a entrar a parte de la instalación que también es importante zona de premio y vamos a hablar cuando tenemos todo esto delante Alejandro estamos viendo diferentes trofeos recibidos durante pues muchos años dedicados a esta raza vemos que está galardonado en diferentes aspectos que él nos va a enseñar ahora porque luego vamos a hablar hemos hablado de todas las partes que de alguna manera esta raza es peculiar y que tiene esos rasgos especiales pero también vamos a hablar de esa parte expositiva de esas exposiciones de esas incursiones que ha hecho a nivel nacional y en todas las islas de Canarias o no sé si en todas pero sobre todo en la zona occidental en este caso la zona de La Palma Gomera Hierro Tenerife y Gran Canaria ¿has competido en todas estas o también en Lanzarote y Fuerteventura? Tenerife La Palma El Hierro no ha competido pero sí ha sido muestra de representación del carastriano en La Gomera me parece que me falta La Gomera son 12 años y es muy chupia Fuerteventura Gran Canaria por supuesto Fuerteventura fui el primer que llevó a la piana a competir a Fuerteventura y en Lanzarote también fui el primer que llevó a la piana Yo tengo que decir yo tengo que decir que sabiendo y conociendo a este criador personalmente al que tenemos que felicitar simple y llanamente ya por por dedicarse a esta labor que de alguna forma no deja de ser harto difícil y sacrificada porque esto no tiene prácticamente días de descanso cada día de los 365 que tiene el año pues de alguna manera tiene que estar pendiente con el más mínimo detalle para cualquiera de estos animales de belleza espectacular obediencia y características especiales de esta raza como decíamos de Pastor Garafiano los trofeos le faltan paredes espero que él ahora nos explique un poquito lo que son todos estos galardones que cuesta mucho ganarlos cada uno de estos individualmente en algún caso ha competido con cientos de animales de todas canarias y precisamente también como él decía a nivel nacional en un momento dado por lo tanto ya felicitamos esa labor que ha sido premiada por especialistas en la materia con lo cual Alejandro y hay otra cosa que vamos no solamente estamos en un cuarto adherido a la propia a la propia criadera pero fíjense nos vamos un poquito más abajo y estamos viendo los recipientes especiales que él emplea para guardar las comidas de estos animales con una limpieza total impecable este criadero por eso como siempre tenemos por ahí pendiente eso del bienestar animal aquí se cuida el más mínimo detalle paredes completas trofeos de todos los estilos pero si tuviéramos que explicar aquí de derecha a izquierda así para que nuestros espectadores entiendan lo que es la labor de un criador que emplea gran parte del tiempo de su vida a este especial cuidado a esta raza creo que estamos viendo ahora mismo en esta zona de aquí bueno esta zona de ahí yo la he puesto esto es toda la simbología gráfica pero estos son trofeos de la exposición internacional de las palmas solo de la exposición internacional de las palmas que cada uno cada uno ha costado su sacrificio tenerlo ahí el grande de arriba ese es especial para mí el que tiene el simbolito de de tara de tara estamos hablando el naranja es muy especial porque es la primera pareja de garafianos que gana la internacional de las palmas eso y una curiosidad para aquel que nos esté viendo más allá de nuestras fronteras que lo gane un criador de la isla de Gran Canaria cuando esta raza originaria de la isla de la palma tiene un especial mérito en la internacional de las palmas estamos hablando de las palmas de Gran Canaria de la isla de Gran Canaria es la primera pareja del pastor de garafianos que sube a los más altos del pobre en la exposición en los y qué características buscaban buscaban en esa exposición la planta del animal que se premiaba más que nada la obediencia que los dos ejemplares fueran lo lo más parecido posible que es lo que se busca de una raza estamos hablando que participaba como mínimo con dos animales si parece la pareja la clase pareja consiste dos ejemplares macho y embo que sea del mismo dueño estamos y lo más orgulloso que me queda de ese trofeo es que los dos fueron criados en casa fueron criados de chiquititos en casa y llegaba a ganar la mejor pareja de la exposición de la Internacional de las Palmas en mi isla encima fue en mi isla por delante de boxe de presa canario de un montón de distintas razas de un montón de razas internacionales subía lo más alto del podi y quedaba mejor pareja de la exposición ese año fue lo más grande estamos hablando de cuántos años atrás pues tendría que mirar si lo miro de estamos hablando de que ya son tantos los trofeos que tiene que claro para el que está mirando aquí ahora mismo quizás tenga un significado decorativo con más o menos importancia pero él nos estaba recalcando que cada uno de esos trofeos y aquí lo vamos a ver ahora mismo es importante hasta la fecha por eso de que estamos hablando del 94 no del 34 sería 34 exposiciones pues el año pasado no hubo por la pandemia el el 2018 el 2018 fíjense no hace mucho tiempo pero 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 que dentro de lo que cabe estamos hablando que después de un montón de años se le reconoce a nivel de pareja por el especial cuidado y la y la planta que tiene en pareja que estamos hablando la obediencia y todo ese tipo de rasgos que tú has ido enumerando y para caminar un poquito así un poco por encima que como decíamos antes no le vamos a restar ninguna importancia ningún trofeo porque todos la tienen cada uno de ellos pues lleva un sacrificio de tantos años como lleva este criador pues por lo tanto seguimos un poco hacia la izquierda ya le decíamos que faltaban paredes para tanto trofeo estos dos también son son muy muy importantes para mí en cuanto al mismo año gané en Garafía en la la isla de la palma donde la cuna del petro mejor pareja y mejor lote de gría después del mismo año tanto aquel como este fue el mismo año estamos hablando del año 2008 en este caso no 2019 2019 perdón estamos hablando me había equivocado ya lo había explicado bien el 2008 empecé con la raza efectivamente bueno estamos hablando de una especial yo me gustaría que se sentara porque esto lleva un poquito de calma y fíjense que él ha hecho también de de esta de este criadero un poquito pues ponerse cómodo porque aquí tenemos hasta una pequeña cocina tenemos por lugar de habituallamiento también para para el criador que también es importante encontrarse cómodo ¿cuántas horas decías antes que te pasaba en muchos casos siete o ocho horas en los fines de semana y dos o tres horas en los días normales entre semana son son dos o tres horas entre semana son dos o tres horas que vienes limpias acondicionas y te vas porque ya tendrías que descansar para decidir ir a trabajar y al fin de semana pues me vengo a las ocho porque después me gusta venir muy temprano porque 20 perros ladrando se nota entonces entonces vengo a las nueve y a lo mejor vas aquí todo el día hasta las ocho nueve diez de la noche tranquilo viene mi familia ahora vamos a ver hemos visto los animales hemos visto los espacios donde se les cierra las perreras hemos visto un montón de cosas y vamos a ir y hemos hablado de los trofeos lógicamente si fuéramos a hablar uno a uno de los trofeos estaríamos aquí hasta dentro de tres días porque hay muchísimos como todos ustedes habrán apreciado y cada uno de ellos tiene un especial significado ahora vamos a hablar de esa parte que es muy importante también que es la alimentación tenemos diferentes recipientes para guardar la alimentación pero cuál es la alimentación habitual de esta de esta raza de perros en mi caso en mi caso tengo tres tipos de pienso tengo en mi caso tengo tres tipos de pienso esta pienso de cayor un pienso especial con componentes especiales para los cayor todo esto que estamos hablando Alejandro está digamos de alguna forma asesorado por un veterinario especial especialistas en la materia ¿no? si esto también hay que mirar que los perros son a ver a mí no me gusta decir como las personas porque los pillacados son perros pero tiene que esa pregunta me gusta me gusta como lo has planteado porque no es cuestión de humanizar los animales hay que cuidarlos como tales con todos los mismos del mundo pero como animales no los queremos convertir en personas realmente yo ahora mismo tengo cerca de 40 años yo toda mi vida hemos tenido en casa cabras vacas burros bueno siempre hemos estado ligados al mundo animal eso tenemos una cosa clara un animal es un animal ustedes pero también si tienen un animal tienen que cuidarlo con los cuidados que llevan esto no puede tener un animal y decir nada es un perro pues que se quede ahí no 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 a la vista está mi perro y mi animal y cuando quiera venimos las cuadras queremos decir con todo esto que tienen sus perreras especiales con ese mundo de detalles que tú has tenido muy en cuenta pero que los perros no se acuentan en tu cama que no están en tu habitación donde tú vives que están en su espacio su hábitat natural que llevan sus comidas naturales que no se comen la comida el sobrante de lo que tú comes en casa de que se le tiene toda esa especie de cuidado y como decíamos antes siempre asesorado en este caso por especialistas en el tema que son los veterinarios o especialistas en alimentación para este tipo para los perros generales y para esta raza en concreto hoy mismo si llega a venir media hora antes de que se atropezaba en esta mesa donde estábamos hablando ahora mismo el veterinario que vino a vacunar y a y a desparasitar a unos perros y a ponernos al día quiere decir todo esto que es el mismo que se le puede dar a un animal y hasta ahí de ahí para adelante pues seguimos en lo mismo salimos a pasear juntos salimos a las posiciones juntos pero juntos sí pero revueltos no si yo quiero a mis perros a ver yo me hago todos los días 100 kilómetros porque ni ayer le vamos a mis perros por eso no bueno cuando me dicen no yo soy animalista digo si cuántos perros cuántos animales tiene no ninguno digo nosotros tenemos cabra, burro, pata nosotros no hacemos mi hermano yo en Teró no vive aquí al lado de la cuadra mi hermano yo en Teró yo vivo en Teró y el mismo de Teró y Teró estamos hablando para aquel que no conozca el lugar estamos hablando que unos pues andan 20 kilómetros y otros andan 40 para venir simple y llanamente a atender esos animales que como bien bueno aquí estamos viendo como decíamos antes los diferentes recipientes donde se tiene la comida guardada con todo el mismo del mundo pero sin pasarse ese es tu consejo para con este tipo de animales y para con todos los animales supongo yo respeto también que tiene su perro su casa que tiene su perro su cama pero lo respeto no lo comparto que es muy diferente porque todo el mundo dice no 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 yo respeto como también me gusta que me respeten a mí ese edificio y y y y todo lo que tengo tampoco es para esa gente que hay siempre cuando da respeto después viene a dedicar todo lo tuyo porque lo tiene el sol el sol estaba antes que los perros los perros vinieron después y ninguno se ha muerto porque ahora sí lógicamente lo que decía al principio a mí no se me ocurre tampoco un tiempo de de 30 grados soltar mil perros al patio no se me pasa ni por la cabeza yo entiendo Alejandro que 4 o 5 horas con su sombra tengo tondos tengo agua todo en su mar ¿cómo cómo te tratan? porque eso eso es una forma de de alguna forma de 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 palpar el acogimiento que pueda tener una raza de este tipo y también el mundo del perro a nivel de público en general es decir alguien que no tenga perro ni nada pero pero te ve en una exposición y sin entender te viene a preguntar se interesa por por este tema hay mucha gente hay mucha gente que en el mundo de las exposiciones no deja de ser un un mero curiosidad entre otras cosas curiosidad porque a ver no solo vienen mal los caractivos no solo van los presos igual que yo mismo si llego y me gusta una raza de perro por curiosidad preguntarle al dueño que raza es o no va por otro que raza es de donde viene por curiosidad y oye y sabe siempre nadie 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 se enseña yo quiero Alejandro para terminar la entrevista quiero felicitarte por emplearle tanto tiempo de tu vida quiere decir que alguien que regala un solo segundo está regalando tiempo de su vida para algo y en este caso él lo ha hecho para mimar cuidar trabajar por ella por la conservación de una raza en primer lugar y por dar esos espectáculos en las diferentes exposiciones Alejandro Vega Pestana gracias por ayudarnos en esta labor de comunicación y usted sabe que nosotros que también tenemos como medio de comunicación especial interés en estas cosas pues nos gusta venir a visitarlos en el sitio para que de alguna forma también se sientan de alguna forma defendidos también porque en la parte de comunicación pues también tenemos que hacer esa labor como esta hoy y como otras que nos encontramos muchísimas veces al año en diferentes exposiciones en algunas hemos participado en conjunto por lo tanto también hoy públicamente darte las gracias por siempre estar dispuesto a nuestra llamada a cualquier evento para mostrar nuestra raza de canarias en especial este Pastor Garafián Alejandro muchísimas gracias por ayudarnos y hasta la próxima aquí estamos yo siempre me he llamado a ver que siempre buscamos un hueco para venir a su entrevista para venir a tomar un café para cualquier cosa siempre se ha buscado un hueco colaborar en todo lo que se puede y cuando no se puede te digo más ahora mismo puedo y también como siempre y aquí estamos eran las palabras de este criador de esta raza de Pastor Garafiano como decíamos le agradecemos que haya estado dispuesto desde el minuto uno para realizar pues esta comunicación con respecto a las razas canarias y aquí estamos